¿Qué es el profesor? Es decir, va dirigida para vosotros porque la modifique ayer, porque va dirigida a los verdaderos protagonistas que es el profesor, es el maestro. Ya cuando venga, esta es para ellos. Por favor, no me importa, no es interrupción, sino cualquier duda que tengáis, levantad la mano, absolutamente tenéis esa libertad de hacerlo. No, quiero que lo hagáis, porque de esta forma me siento más interactuando con ustedes. Perdón por decir, voy a emplear la palabra ustedes. Es decir, más o menos intentaré seguir este esquema. Es decir, una introducción, que más que introducción vais a ver que es muy larga, que introducción, introducción, introducción. Es un poco de, quiero contextualizar donde se mueve la tutorización, la preceptuación, el acompañamiento. Por ejemplo, después quiero casi todos juntos buscar un término, porque no es fácil, para mí no ha sido fácil en unos colegios. Por ejemplo, si hablo de preceptuación, estoy hablando de un término muy de Víctor García Oz. Hoy me meteré, no con él un poquito, sino con los que hemos seguido, digamos, la educación personalizada, Víctor García Oz. Es decir, porque cuando hablaba, Víctor García Oz, de personalizar la educación, era algo más de lo que realmente los pedagogos hemos entendido. Ahora mismo estamos entendiendo el pedagogo como la adaptación curricular. ¿Se entienden? Una personalización de la educación es un currículum específico para cada niño. Y no es mucho más. Es que estaba hablando de la personalización de la educación. Que es también el acompañamiento. Que es también el ayudar al alumno a conseguir unos objetivos, puestos o no puestos, en una adaptación o en un currículum. Pero bueno, perdona, también es que tengo de formación profesional el tema de la voz. A ver si va, en Latinoamérica va diciendo, don Jesús está enfadado. Digo, no, es que soy así, soy español. Hablo con... Y tengo que decir perdón muchas veces. Entonces la introducción, la que contextualizamos donde tiene que estar el tema de la preceptación, tutorización, acompañamiento, vamos a verlo. Qué objetivos, qué misión tiene, cuál es el perfil que debía tener esa tutoría y características del profesor-tutor. Y sobre todo las últimas, si no da tiempo, por favor, eso sí, Antonio, te pido por favor que me digas algo, corta ya, vámonos. Es decir, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cómo lo hago yo? Dicen que me sale bien, no sé, pero lo que hago yo. Bien. Entonces, el tema es, aunque, y no quiero entrar en términos filosóficos de lo que significa educar, pero evidentemente, como os he dicho, tenemos que quedarnos con algún verbo. Educar qué es, qué me gustaría que, o qué es. Por favor, eso sí, venga, si lo podéis leer. Está ahí, más o menos están todos los verbos, ¿eh? Es decir, es ilusionar, es acompañar, es hacer crecer, es motivar, es guiar, orientar, descubrir. Es decir, todas estas cosas que cuando voy a mis alumnos de facultad, digo, ¿para vosotros qué es educar? A lo mejor uno dice dos verbos, llegan a dos. Guiar, enseñar, otro te dice dos, vale. Y sin embargo, es que salen todos esos, en infinitivo, claro. Es decir, educar puede ser un poco ya más pequeñito, es decir, cooperar, enseñar, compartir, formar, orientar. O sea, evidentemente, educar es abrir el corazón de las personas, de ese alumno, o personas de ese alumno. Educar es más difícil que enseñar y muchísimo más que instruir. Instruir casi un alumno, quien no se puede decir, se autoforma, más ahora, ¿no? Coge un manual y se autoinstruye. Pero eso no es educar, evidentemente. Y una cosa es decir, precisa ser. Quédense con la palabra. Precisa ser. Al final veremos qué es eso de precisa ser. Entonces, ¿qué es educar? ¿Con cuál nos quedaríamos? Si pudiéramos que quedara con uno, ¿cuál sería? Por favor. Muy triste diciendo, siempre he enseñado a los, en la facultad siempre he enseñado a los primeros, no a los últimos. Porque ya me conocen. Acompañar. Y es que, se lo tengo que dar gracias a Antonio. Porque, a lo mejor me dicen, no habla de la tutorización. Habla, es decir, es parte de tu asignatura. Mirad, ¿sabéis como directores que dentro de esas cantidades de papelotes que tenemos que mandar, está el PAD? El programa de acción tutorial. Bien. Pero eso es frío. Esos son los objetivos que, os lo digo, corto y pego de otro colegio, casi siempre de uno de los vuestros, porque lo hacéis muy bien. Si está hecho. Es como un informático. Oye, me tienes que haber una aplicación que tenga que hacer esto y esto. Y me dice el informático, pero lo que hay no sirve. Digo, sí, pero habrá algo mejor. Bueno, si sirve, síguelo. ¿Para qué? Entonces, veo vuestro plan de acción tutorial y digo, esto es buenísimo. Bueno, de hecho, en esta facultad, una de las insignias, uno de los lemas, y os doy también las gracias, es el acompañar. La universidad privada que acompaña al alumno. Y digo, hombre. Y digo, yo no voy a hablar, a partir de ahora sí que me gusta decir acompañar. Porque me lo dijo él. Y digo, pero acompañar, ¿qué es? Porque claro, todas estas cosas, y hay que tirar de diccionario, ¿no? Tiro de diccionario y decir, pues, la realidad que me dice, estar o ir en compañía de otras personas. Estar. Por lo tanto, el que acompaña, el tutor, tiene que estar. Curioso. Cosa que no hace el campo virtual. O la iPad, por ejemplo. El tutor acompaña. Se junta o agrega algo. O sea, el tutor que acompaña, tiene que agregar algo a ese alumno. Me sigue gustando. Dice, dicho de una cosa, existir junto a otra o simultáneamente con ella. También me gusta para tutoría. Dicho especialmente de la fortuna o de un estado de una cualidad. De todas cualidades. O de la pasión. Por lo tanto, el tutor tiene que estar apasionado. Esto nos va a venir muy bien, porque después como directores, yo me planteo, de mi claustro de profesores, todos pueden ser tutores. Y veo que no. Veo que no. Hay unas cualidades. Y tiene que ver, y por eso paso a ellos, digamos, primero, un filtro en el cual tienen que poner si se ven o no se ven como tutores. En tres tipos, tres test que les pongo, que los voy a poner a vosotros también como directores, ¿no? Para ver si son capaces de llevar o no llevar a buen puerto el tema del acompañamiento. Por lo tanto, el acompañamiento no es solo académico. Claro que no. Lo académico, permítame que lo diga, es secundario, terciario o lo último que debe ser. Porque si yo no formo una buena persona, no puedo formar un buen alumno. Por lo tanto, tiene que ir primero la persona. Tiene que ir primero la virtud como persona para poder lograr un buen alumno, un buen hijo, un buen amigo, un bueno lo que queráis. Pero efectivamente debo de participar en esos sentimientos. Dice, adornar, bueno, bueno, dice efectivamente, pero ¿para qué? ¿Tú esto para qué? Pues dice, Juan Mafalda te lo dice. Mira, yo cojo un alumno diciendo, Pepe, mira, te voy a decir desde el principio hasta el final lo que voy a intentar conseguir contigo. Y voy a empezar, yo voy a ser que tú ahora no haces nada. Estás en el no, y si es de la secundaria, más. Dices, en la crisis de los tres años, ¿no? De infantil. Yo quiero mucho los claustros infantiles. Dice, no, es que esta es la crisis del yo. Digo, pues eso no me va a dar parecido a la crisis de eso. Eso sí que es la crisis del yo. O sea, claro, es decir, porque yo sé que no lo haces, no lo haré. Tu sentimiento es ese. ¿Por qué no lo haces? Porque no puedes hacerlo, dices. Pero no puedes hacerlo porque realmente no quieres hacerlo. O sea, no tienes la voluntad. Por lo tanto, y de ahí quiere decir, pero, ¿cómo puedo hacerlo? Y ese, ¿cómo puedo hacerlo? Te lo está diciendo a ti, profesor. Porque solo no. Solo no pasa de esa escalera. Solo lo ha dicho antes. Si se lo pregunto. Si no hay nadie que se lo pregunte, no pasa ni de la primera. Simplemente no lo hago. Pero hay alguien que te lo está diciendo esto. ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Y por qué no puedes hacerlo? Porque no quiero. Pero vamos a ver. Pero tú sabes. No. ¿Quieres? Sí. ¿Cómo? Dímelo. Ayúdame. Trataré de hacerlo. Oye, que lo puedo. Que lo puedo hacer. Lo haré. Y lo hizo. Y lo hizo. Esto es el verdadero acompañamiento. Esto es una verdadera tutoría. Claro. La tutoría, ese acompañamiento, es aquel proceso, porque es un proceso, en la cual lo más importante, como tutores, es la madurez personal del alumno. Es crear, junto con el alumno, digamos, un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Que lo tenga. Y un proyecto personal. Ojo. O sea, yo no te voy a decir que seas como yo. No, 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 no. Yo te voy a ayudar a sacar lo mejor que lo tienes de ti, lo mejor, para que hagas tu proyecto personal. Por lo tanto, un tutor, un acompañante, veréis, o verán, por favor, que voy a, pocas veces voy a utilizar la palabra amigo. No, porque es algo más que un amigo, ¿eh? Y un amigo, y en ese sentido el tutor tiene una responsabilidad y una autoridad. Que no puede tener un amigo, un colega. O sea, que verán que pocas veces voy a decir amigo. Voy a decir, bueno, has visto así, es una... No, 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 ni es un amigo, ni es una amiga o te. No, eso es otra cosa. Es distinto. El tutor será el que cuida, el que debe proteger, acompañar al alumno y a su familia. Ese término acaba de empezar. Hemos visto alumnos, bien, pero ya es algo más. Alumno y familia. Por lo tanto, todo lo que hemos ido viendo antes, también me vale para la familia. O sea, la escalera de Mafalda, también vale para la familia. Cuando una familia se enfrenta, cuando haces tutorías, cuando le llamas a los padres y hablas de su hijo y te dice, no puedo con mi hijo o con mi hija, están abajo. El no lo haré. Es decir, tenemos que partir de que el niño tenga un horario de estudio. No puedo con mi hija. ¿Qué me estás diciendo? Que no lo harás. Y aplicarlo, ya es como sale. Eso estamos, digamos, como directores acostumbrados de que los profesores lo dicen. Es que los padres, los padres, tal, cual, la formación hacia los padres, y es muy importante. Muy importante. Entonces, cuida, protege, acompaña. ¿Dónde? En la tutoría. Porque la tutoría es educación. Pero también es... Tiene unos derivados. Por ejemplo, la tutoría sale tutorizar, tutorización, tutelaje. Tutoría es ese acompañamiento que es impartida por el profesor, por el tutor, por todos. Por todos. Aunque sea una persona el que, de alguna forma, coordine ese acompañamiento de ese niño. Eso cuando algún profesor me dice, oye, ¿quién es el tutor de fulanito? Tú. No, no, yo no estoy tutor. Sí, tú. ¿A qué vienes? A decirme lo que ha dicho fulanito, a lo que ha hecho. ¿Quién lo ha visto? ¿Lo has visto tú? ¿Qué has hecho? ¿Es que acaso no es un alumno del colegio? ¿Es que acaso tú no eres un profesor del colegio? Pero yo no soy el tutor. Me dice. Pero ese eres un profesor. Y la tutorización y acompañamiento la tenéis que llevamos todos. Esto no es... Te han dado primero de la ESO y tú eres el pastor que pastorea primero de la ESO. Que no, hombre, no. Esto no son distintos rebaños. Que no, que tenemos que ir tontos. Otra cosa que al niño le veas, se lo digas, lo intentas, y después al tutor, como coordina, como se lo tienen que decir a los padres, lo que haya hecho, lo que sea, se lo digas. Oye, mira, he dicho a Juan que tal, cuando. Sí, pero son todos los profesores. Porque forma parte de la función del profesorado. O sea, el profesor, y así tenemos que hacer la, digamos, la entrevista. En esa entrevista de selección de personal, que más o menos hemos cerrado ya las plantillas, o la estamos cerrando y estamos entrevistando a personas, tenemos que hablar de esto. ¿Cómo te ves tú como tutora o tutor? Pero si es que estoy en cuarto. No he defendido el TFG, o sea, que no lo sé. ¿Cómo te verías como tutor? Porque el tutor se hace, claro, se forma, lo formamos. Pero hay un componente muy importante de tu personalidad que te hace ser tutor, acompañante. Hay gente adulta que de verdad, es decir, que vas como amigo un día, dos días, pero el tercer día, cuando te llama y dicen, no, mira, no, no, porque es que es algo deprimido. O sea, un día vale. Pero el tercer día me da ganas de llorar con él. Ese componente es decir, no todos los profesores tienen ese componente de acompañar. Y nosotros a veces, ala, es que no tengo otro mejor. Pues quizá mejor pido a alguien que en lugar de tener 25 tenga 28, no sé, y a repartir. Pero yo sé que es muy buen profesor académico, porque es muy bueno, pero lo que es, lo que es. Tutor, acompañante, preceptor. Y con la familia ni te cuento. Por lo tanto, pero que forma parte de esa función del profesor. Porque la acción orientadora, la acción de acompañar, es de él y de todo el resto. Es pieza clave, la acción tutorial. Que debe, en esa acción tutorial, debe de tener todo junto, por la parte instructiva, educativa y personal. Por lo tanto, aquí ya os doy un poco las reglas de lo que debe ser una tutoría. O de lo que debe ser una preceptuación. O sea, yo tengo que hablar de lo académico, sí. Yo tengo que hablar de lo educativo, sí. Y tengo que hablar de lo personal. O sea, con mi preceptuado, con los míos, el hecho de que decir, Juan, matemáticas, lo otro día sacaste, es un cero. Si tuviera la suficiente coraje de decírmelo, diciendo, Don Jesús, ya lo sé, cuénteme otra cosa. Si es que lo vi, cero en matemáticas. Si es que lo vi. Y usted va a donde más duele, ¿no? Pues para eso busco a otro, preceptor. Y es verdad. Y es cierto. O sea, que por eso también el tutor, el acompañante, tiene que prepararlo. O sea, no vale decir, tengo que hacer tutoría para marcar las... ¿Marcáis aquí? En vuestros gestores, ¿no? Hay cuantas tutorías. Sí. Después las contamos. Mirad las fechas, ¿eh? Alguno pone que ha tutorizado en festivo. Yo digo que no. Ángel, ¿qué? ¿Qué me has puesto, San Isidro? ¿Qué has preceptuado cuatro, hombre? Que no te has dado cuenta. No me he equivocado. Yo ya lo sabía yo que te has equivocado. Que ha sido el jueves, ¿verdad? Sí, sí, el jueves. Claro. No, hombre. Es que tengo que estar preparado. Es que tiene que salir de uno mismo. Es que ¿cuánto tiempo llevo sin...? Por lo menos conocer los nombres. Conocerlos. Que no es poco, ¿eh? Conocerlos, claro. Es que cuando yo hablo de un preceptor diciendo oye, el papá de Juan se llama... De sobra, ya he visto. Padre de Juan. Pues ahora... No sé. No sé cómo se dice. Hombre, Enrique. Creo que es Enrique. Sí, Enrique. Que lo está pasando un poco mal. Porque ha llegado al colegio con un dramón de trabajo. ¿Ah, sí? Oye, lo estás diciendo todo. Es para decirle... Tú no hablas con el niño. Tú no has notado que está triste. Tú no has notado que le falta algo. Tú no has notado que ha bajado el rendimiento académico. Que era un chaval que tenía de media más o menos notable y lo tenemos suspenso. Tú le has dicho por qué. Claro, es que tiene que ser ahí. Tenemos que ir a esos tutores o a esas personas y decir esto es así. Debe ser así. Instructivo sí, educativo sí. Personal también. Un profesor no se puede... Es decir, ¿a qué horas el niño, tu preceptuado llega a casa? A las dos de la mañana. Muy bien lo conoces. Porque la tutoría con los padres tienes que sacar ese tema. ¿Tiene novio o novia? ¿Lo sabes? Dice, hombre, Jesús. Es que esas cosas no lo dicen. Sí lo dicen. Los niños sí lo dicen. Digo, niño, ve a ella. Sí lo dicen. Porque dicen más cosas a su profesor, a su acompañante, a su profesor, que a sus padres. Porque a sus padres le da vergüenza. Y al profesor, siempre y cuando sea un buen acompañante. Si no, no. Si no sacamos a decir, lunes, nueve de la mañana. Manolito. Manolito. Y Manolito diciendo, claro, lunes, nueve de la mañana. ¿Qué tal? Bien. ¿De juerga? No. ¿Tus amigos? Algunos. Papá, bueno. Mamá, allá. Bueno, que tienes química, ¿no? Sí, química. Yo, no es porque. Yo cuando me dicen en los colegios, don Jesús, ¿cuándo me saca a hablar con usted? ¿Me lo piden? No, aquí no hay nada, ¿eh? Me lo piden ellos. Los profesores diciendo, hombre, Jesús, si no se pierde la clase. ¿Qué clase? Física, ¿qué tema? El 14, ¿qué página? La 28, esa va para deberes. Pero déjame que hable conmigo. Tenemos que ir a eso. Bueno, la formación integral del alumno. Todo el alumno. No solo lo académico. Todo. Si yo hago una buena persona, lo hago un buen estudiante, lo hago un buen hijo. Por lo tanto, no solo la academia. Ya os digo que esta, a mí, lo que menos me importa. ¿Qué decimos en los colegios? ¿Qué es lo que más nos importa en los colegios? Venga, con respecto a los niños. De los niños, sí. Cuando quiera un niño, es decir, cuando veo a un alumno y le digo, lo que más me importa es... Dilo. Que sea feliz. Que vengas al colegio, ¿cómo? Feliz. Contento, ¿verdad? Y como directores, nos ponemos a saludar a los padres y vemos a los niños que son sonrientes, felices, y te dice el padre, ¡jo, si es que no quieres salir del colegio! Y tú, ¡brraca! Ese es mi colegio. Ese es mi colegio. No le pregunto, ¿qué tal el examen de lengua? ¿O qué tal la recuperación? ¿O qué tal no? O, mira, la policía lectura de este colegio está en 150 palabras por minuto en primero de primaria. No, que sean felices, que estén a gusto, que quieran venir al colegio. Y como director, ¿qué nos duele más? La llamada esa del padre diciendo, oye, mira, no quiere ir al colegio. ¡Guau! Eso hunde más que a nosotros, no es un demás que se suspende. ¿No quiere ir al colegio? ¿Por qué? O sea, que sea integral al alumno. Bueno, desde la educación, bueno, quiero decir, por lo tanto, tutor, tutor, ¿eh? Tiene que hablar de lo académico, de lo social, de la organización, de la orientación, de la técnica, bueno, pero es lo que menos me interesa. Ayudar al alumno. ¿A qué? Como tengo que ayudarle a crearse a sí mismo su plan de vida, pues tengo que hacer, ayudarle a conocerse. A conocerse. No es fácil. No es fácil, ¿por qué? Una de las primeras tutorías que se hace en mes de septiembre a los padres, así que os doy un kitkat, os doy un flash, ¿no? Ya sabéis que los padres nuevos hay que verlos antes de... Pero ya, en septiembre, dices al tutor, tienes que verlos ya, antes de que pase octubre, los nuevos. Esos son los primeros. Es decir, y la primera tutoría que haces a los padres, los sientes, encantado de conocerlos. Bien. Me puedes decir, por favor, ¿cómo es su hijo? ¿Cómo es su hijo? Y esa pregunta, aunque sean padres, les cuesta un montón. ¿Cómo que? ¿Cómo amigo? ¿Sí? ¿Cómo es? Es nuevo. Entonces, tengo que empezar a saber cómo es, para empezar a ayudaros a vosotros, a educar desde un punto de partida, de cómo es el niño y tal. Pues se miran uno a otro. Cuando van los dos, se miran los dos a otros. Y ya te empieza a decir generalidades. O sea, lo que dice, entonces. Buen chico. Buen chico, ¿qué? Buen chico, ¿en qué? Colaborador, veraz, sentimental. Bueno, que casi lo podemos sacar a nosotros ahora. No conocen a su hijo. Por lo tanto, si no conocen a su hijo, es, primero, porque no le estáis ayudando a conocerse a sí mismo. Y, segundo, porque el niño no está viviendo en un ambiente en donde pueda darse él a conocer. No es tanto como lo conozco, como que él se da a conocer. Por lo tanto, como profesores, como de colegio, que tenemos que hacer es, te voy a ayudar a conocerte. Primero. Porque a través de tu conocimiento yo puedo empezar a limar, puedo meter, sacar, ayudarte, ¿eh? Si no, no. ¿Cómo yo puedo ayudar a acompañar a un niño? En el tema de la sinceridad. La sinceridad. Si no sabe ni siquiera él que miente más que... No puede. ¿Tú mientes? No. ¿Cómo que no? Es que... ¿Tú eres orgulloso, eres vainidoso, eres humilde o eres...? Te voy a ayudar. A conocerse, a valorar el mundo que le rodea, a hacer, digamos, el recto uso de su libertad, a esforzarse por alcanzar un objetivo, o sea, y un objetivo satisfactorio, que para él y para los demás. Pues ahí tenemos que hacer también. Dicir, bueno, ya está. Esto es una píldora que tengo que dar a mis tutores. Esto es la guía, digámoslo así, para el tutor que tiene que decir, tú tienes que intentar hacer esto. Pero hay más cosas. Hay muchas más cosas. Por lo tanto, en todo esto, es importantísimo el tema de la relación personal de confianza, la confianza. Tengo varias positivas sobre el tema de la confianza. Porque si una de las cosas de los perfiles que tengo que remarcar como tutores, como preceptores, como acompañantes de ese alumno, es confianza. La clave. No quería haberla puesto al principio para, digamos, no destreparla al principio. Confianza. Si no consigues que ese alumno tenga confianza en ti, no puedes conseguir nada. No le vas a poder ayudar. No vas a poderle decir por aquí o por allá. Bueno, pues a modo resumen, más o menos, de todo lo que tengo, lo he dicho ahí, es decir, que el tutor es un profesor. Evidentemente. Si hay alguna cosa que no estéis de acuerdo, por favor, levantad la mano. De esa forma también me ayuda a mí, ¿eh? Créeme que... El tutor es el profesor principal del equipo docente. Que la tutoría se realiza en paralelo con la actividad instructiva. Que el interés de la tutor parte de los procesos instructivos. Que analiza el contexto del alumno. ¿Dónde está el alumno? Que el principal cometido es ayudar a los padres y al propio alumno. Ojo. Ayudar a los padres y al alumno. A los padres también. O sea que me estoy centrando mucho en la preceptación, la tutoría, pero como diciendo, no me olvido de los padres. No me olvido de los padres. Porque también, digamos, eso sería para... Otra cosa distinta. Estar dentro del conocerse. Me da miedo decir aceptarse. Me da miedo porque si es un niño... Voy a hablar un poco con una psicopatología educativa. Por psicopatología educativa no hablo de un TDAH, ¿eh? No. Es otra cosa. El que se acepta a sí mismo como un niño depresivo. Don Jesús, ya sabe usted que soy así. Una gótica. Una chica que le gusta el movimiento gótico. El ayudar al que se acepte a sí mismo así me cuesta trabajo. Ojo. No te digo que no, evidentemente. Yo hablo de más. Conócete. Yo te propongo esto para llegar a esto. Por aquí, o sea que vamos a hacer como, digamos, un mapa de carreteras hacia donde tú quieres ir, hacia donde podríamos ir, hacia donde tendrías que ir. No sé si me explico. Esa es la naturaleza de vida, sí. Es decir, adaptar... Por ejemplo, el tema de las modas. Sobre todo... Bueno, da igual, masculina, feminina, da igual. No es que comprenda lo que soy así, soy... Ya, pero es que hay otro camino. Hay otra visión. Que a lo mejor no te han dicho nadie, pero te lo voy a decir yo. Oye. Pero sí. En ese sentido, sí. También hay que partir de... Evidentemente, tengo que partir de un inicio de la persona de donde estás hasta donde quiero llegar. Y ese donde estás es real, con la vida misma. Esto es así. Después, después, en una otra cosa lo vas a ver. Si lo pongo. Porque una de las... La última cosa de las que yo hago va por ese camino. Va por ahí. Debería. Bueno, perdonad que no se ha hipervinculado antes. Vamos a ver esto con película que... Perdón. Pero no todos los profesores son tutores. Sí, ¿por qué? Porque ya he dicho... No, es como si tuviera que preguntar. Todos los profesores de nuestros claustros todos los profesores podrían llegar a ser tutores. Todos los profesores formados. Sí. Pero el tutor es mucho más que formador. Sí. Muchísimo más. Por eso. Yo tengo profesores que son formadores pero no tutores. ¿Pero por qué? Sí. No estamos de acuerdo. Pero entonces si quieres desarrollar el mestre y todos los tutores son profesores. Sí, porque tiene que ser profesor también. Vamos a decir. Tutor es profesor. Es mucho más. Pero profesor sí es. Por eso es decir no es amigo. El tutor no es amigo. No es profesor. Y tiene autoridad de profesor evidentemente. Claro que lo es. Por eso quiero separar de que ojo que no es amigo no es amiguete no es el colega. No es profesor. ¿Me entiende usted en ese sentido? Es decir tiene que ser profesor porque tiene que estar con él. ¿Vale? ¿Ok? Sí, sí. ¿Alguna gente por ejemplo dice tutor o preceptor? Sí. Entonces yo diría como mejor a gusto se queden. Es decir por ejemplo ¿Alguna gente que todo el tiempo dice tutor? Sí, porque y preceptor y demás. Es decir que yo en mis colegios para no ser de fomento es decir el tema de fomento de obras corporativas y demás se habla de preceptor. Entonces para no cogerle preceptor hablamos de tutor. pero tutor es como me quedaba personalmente entonces hablábamos de coaching personal créeme así lo vendemos. Entonces tenéis muchísimos nombres pero tutor lo sabe todo el mundo porque después en la reunión decimos no tienen es que este colegio tiene un coaching personal. No, no, es verdad. Entonces claro fuimos a la a la instrucción a delegación a ADAP no sé yo creo que son varios de varias regiones y demás pero bueno diciendo no es que como coaching lo vendes como coaching personal tienen que tener una titulación como coaching muy fácil a ver fulano 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 hacer un curso de coaching online tres días ya tiene el título de coaching para poderlo vender como coaching entonces coaching personal que lo es el mentoring el mentor también o sea por eso como dijo el acompañante ojo que bonito es que me gustó el que acompaña al alumno de verdad bien bueno vamos a ver esta es una de las películas que yo creo que que saben ustedes que daría para pero para analizar qué es lo que hacen porque realmente Mandela en este actor hace una verdadera tutoría ¿qué habéis visto? ¿qué habéis visto en el acompañante del alumno? por favor me gusta recogido confianza ¿cómo ha conseguido la confianza? con la responsabilidad preguntándole a él se ha interesado sabía que tenía un video mal no tenía prisa muchísimo oye tu trabajo ¿qué más? ¿ha visto cómo se ha dirigido a la señora que habló el té? o sea el ejemplo ha compartido también algo personal completamente esto es el acompañamiento es tanto es así que él cuando ha dicho bueno bueno que le voy a aburrir el alumno ha dicho no no por favor siga hablando siga siga usted hablando no 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 es ninguna tonte siga usted hablando dígame ¿cómo se llama la película? es Invictus Invictus perdón que no Invictus visible o sea completamente sí sí claro sí 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 claro esto es la tutoría esto es el acompañamiento el que el alumno te persiga para hablar sí total es que no hay otra es que no a mí no me cabe la cabeza el no involucrarme en lo que tengo en mis manos hay que hacer las cosas y hay que hacerlo bien y hay que partir desde ese desde ese punto de vista eso ya lo tendríamos toda la toda la charla esto pero bueno vamos a seguir vamos es decir por favor mírenlo despacito que no te da tiempo y estrujanlo que es muy bueno bueno vamos a seguir a ver por lo tanto la misión del tutor ahora eso es después iré más despacito son muchas cosas y lo van a tener todos ustedes en YouTube o en la presentación claro es crear un clima de exigencia claro ayudar a actuar con libertad con libertad responsable ayudar a desarrollar al máximo sus potenciales sus capacidades y sus potenciales sus fortalezas del niño o sea créame que cada alumno tendría que tener un dafo hecho por cada uno de ellos y cuando yo tenga una reunión con mi claustro con el profesor o profesor y yo vea y hablamos de los niños y que diga Juan y que el tutor el preceptor diga Juan tiene estas debilidades fortalezas amenazas oportunidades y estoy haciendo esto con esto o sea que es muy es muy raro que se pero es lo que queremos ¿no? tendemos a eso a no quedarnos con la mediocridad o lo que estamos haciendo o lo que se están haciendo ahora nosotros aquí en Francisco Vitoria queremos más por lo tanto si tengo que enseñar a mis tutores hacer ese dafo personal y académico de cada uno de los alumnos voy a empezar con la formación de los profesores a partir de ahí forjar personalidades detectar y corregir carencias desarrollar ideales desarrollar habilidades formar voluntad sentimientos detectar 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 esto ya está por lo tanto necesitamos un que el tutor tenga compromiso confidencialidad ya veremos esto también más adelante en el tema de lealtad ya veremos como fijaros como directores en la sala de profesores sin decir nada y como en la sala de profesores el mismo tutor está perdón acuchillando a su preceptor a su preceptuado y le está diciendo pues fíjate lo que me ha dicho fíjate lo que ha hecho fíjate no sé qué está raca raca a otro claustro a todo el resto de profesores no estás rompiendo la lealtad que te ha dado tu alumno es que no se puede primero a los padres después si acaso a un equipo directivo pero no se puede en los salas de profesores ni siquiera en la evaluación hablar con tanta ligereza de alguien que ha puesto en mí toda su lealtad y que me ve mucho más que a su padre porque me cuenta más que a él como diciendo si se enterase Manuel de que él estás aquí acuchillando profesionalidad eficacia servicio seriedad competencia satisfacción y otra vez confianza pero ahora sí me voy a meter con el término de la confianza porque claro la confianza esa confianza va a dar un conocimiento te va a dar a conocer conocer qué sus cualidades sus limitaciones sus defectos sus amigos circunstancias o sea el dafo el dafo de mi de mi chaval el dafo claro ahí sí que aquí va a venir digamos las preguntas que yo les paso a los profesores y que he cambiado para vosotros directores es decir el perfil del tutor debe ir en consonancia con tres cosas con el conocimiento la actitud la actitud hacia el ideario del colegio la actitud personal con la tutoría a ver cómo está y sobre todo también la preparación que tiene a esos medios entonces lo voy a hacer todo en términos de preguntas perdonarme por eso dice tome preguntas eso sí que es decir me gustaría imaginaros un profesor de vuestro claustro uno o dos y ahora preguntáis os preguntáis vosotros yo me pregunto también por alguien en concreto y digo ¿conoce bien el ideario o estilo propio del centro educativo en que está trabajando? puedo decir si no esto lo paso a los profesores de uno a cinco valora el conocimiento que tienes del ideario del centro es decir ¿es capaz de poner por escrito algunos aspectos fundamentales de la misión del centro educativo? si ya empezamos hay algo que estamos fallando como directores como directores porque una de las preguntas que tenemos que decir a cualquiera da igual yo como el máster directivo pues me posibilita viajar no viajar es decir ver muchos centros educativos entre otros a lo mejor uno de los vuestros voy con los directores a enseñarles y me gustaría que cualquier profesor que viera hola tal soy Jesús Jiménez ¿está usted aquí trabajando en este colegio? sí, sí es decir ¿qué diferencia este colegio? ¿qué rasgos son los diferenciales de este colegio? si no sabe si más de dos tengo un problema como director no conoce su colegio vamos a ver ¿todos conocemos colegios de fomento? a cualquiera está diciendo alguien no sé los colegios de fomento su digamos su bandera son como o que atienden a qué disciplina son colegios que tienen disciplina más religioso lidiario religioso más educación diferenciada acompañamiento tiene un valor de acompañamiento preceptación busca la esencia académica fomenta el tema de la y no estáis trabajando para fomento muy bien enhorabuena ahora cualquiera de mis profesores son capaces de al menos decir tres o cuatro características digamos de ideario de mi colegio de que el que venga da igual el vecino usted tiene aquí un colegio sí cómo es ese colegio dígamelo véndamelo usted no es fácil en eso estoy intentando para el tema de asesoramiento para otros colegios porque no es fácil porque no es el PEC el PEC no es profesor encargado de curso no sino proyecto educativo centro cuál es el proyecto educativo centro y como directores aunque sí que sea muy bueno tenerlo no el lo grande sino lo lo pequeño y a cualquier profesor que entre no diciendo toma esto es el colegio el colegio highland esto es no te lo digo yo léetelo tú o sea conoce y venga donde venga cualquiera que le pregunta va a saber cuáles son las señas y identidad de ese colegio se siente identificado con esos objetivos hombre ha pasado por una selección de personal cuidado hombre tampoco es permitirme el dato anecdótico pero verdad verdad de un amigo que por cierto hoy le tengo mucho porque va a fallecer su padre tal es decir que cuando ya hace la criba la criba y tal le invita a comer ya quedan dos tres posibles le invita a comer yo no te importaría que tengamos la última reunión tendrás por costumbre bendecir la mesa bendice sí 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 bendice si tengo que elegir uno entre tres ¿quién pensáis que va a elegir este director? el que bendice ala qué bruto vamos a ver que está de director de un colegio católico es que tengo que coger de tres uno los demás imaginaros o 12 menos 5 12 menos 10 a las 12 el ángelus no te importa que hacemos el ángelus es que se siente identificado con sus objetivos porque después a lo mejor contratamos y decimos mira aquí tenemos la sana manía de rezar el ángelus a las 12 con los niños y claro puestos a buscar trabajo dicen que sí que sí que sí que sí a todo pero después trabajo en un colegio que rezan mucho 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 chico yo no te he ido a buscar has sido tú el que me has ido a buscarme a mí yo estoy esto mi diario es este ¿cómo yo mi tutoría a mis alumnos yo no lo voy a hablar sobre sobre temas de religión sobre temas de religión ¿cómo no voy a decir oye el domingo pasado me imagino que iríamos a misa ¿no? con otras palabras ¿no? según depende el niño y depende la familia claro para eso tengo que saber cómo está la familia claro porque me siento identificado con los objetivos del centro si no si no ¿se me entiende por favor? si no ¿sabe cómo alcanzar esos objetivos propuestos? lo sabe tiene conocimiento en su trabajo en la práctica ¿tiene en cuenta esos objetivos? ¿tiene fácil acceso a una persona del equipo directivo que pueda resolver sus dudas como tutor? ahí sí como directores tenemos que ponernos nosotros ¿estoy abierto a mis profesores para que vengan en cualquier momento que tengan esa duda? ¿o últimamente como estamos con la CDI de sexto con la CDI no sé cuánto ahora que ahora la PAU que no sé qué no sé cuánto diciendo mira estoy ¿qué decimos nosotros a los padres en la tutoría? cuando decimos nosotros oye ¿tenéis que dedicar tiempo a vuestro hijo? ¿lo decimos o no? que es importante tener tiempo a vuestro hijo que muchas veces es mejor terminar media hora antes en tu oficina e ir a casa a estar con tu hijo antes de acostarse porque es un tiempo valioso aplícatelo con tus profesores ¿tienes tiempo para tus profesores? ¿para resolver esas dudas? y es una pregunta que hago a ellos es decir ¿tienes fácil acceso a cualquier miembro del equipo directivo para resolver dudas? y ahí te dicen no o sí ¿dispone de cauces necesarios para transmitir a los padres el ideario de centro? los tiene digamos ¿el centro es favorable a esa transmisión de esos objetivos? ¿de ese ideario? ¿es favorable o no? ¿qué está haciendo el centro para favorecer eso? claro la siguiente parte es actitud personal ese profesor o esa profesora que tenemos en la cabeza podemos decir vamos a ver ¿le gusta la tarea de ser tutor? ¿le gusta? es la primera pregunta e incluso ya digo repito a los profesores diciendo ¿a ti te gusta ser tutor? porque como me diga bueno a veces no no te gusta nada ¿te gusta este pastel? sí me gusta me encanta ras fuera me gusta el dulce ¿te gusta ser y te va buscando a ver cómo de qué manera si le digo que no me despides si digo que sí es mentira a ver cómo wow porque si me dice que sí diciendo pues vas a ser tutor que a mí no me gusta pero nosotros lo vemos se ve enseguida un profesor que le gusta que no le gusta ¿sabéis cómo muchas veces cómo lo hacen las tutorías? fijaros ¿dónde las hacen? ¿en el despacho? ¿en la sala de tutoría de padres? ¿andando? ¿en el patio? cuando sale se sigue siempre me dice hombre oye ¿puedo hacerla? en el patio si hombre te vas a quitar de jugar en el recreo y yo me pregunto si a un chaval se enfada porque su tutor hable con él una vez a la semana y eso lo implica dejar de jugar a fútbol y se enfada por eso no está haciéndolo bien no está haciéndolo bien porque tenía que estar encantado de que su tutor diciendo oye Juan oye que mira ¿cómo lo hacemos? pues se puede hacer no mira Jesús diría algo cada uno tiene su truco pero si a un chaval que le gusta muchísimo el fútbol en la sala de profesores coge una palmera una miserable palmerita y me la guardo en el bolsillo y digo Manolo oye que quiero hablar contigo don Jesús y ya es que enfila es que se viene enfilado ya se olvida y le da la palmera y te lo llevas andando y te cuenta lo que él quiera contarte lo que tú quieres que está ahí pues claro si no lo hubiéramos encargado de ser tutor ¿se había quedado decepcionado? claro también se nota ahora que estamos digamos relaborando las plantillas para allá para acá este panino pues el hecho es decir mira que hemos decidido que bueno por tus cargas de docente 25 horas pues va a ser muy difícil de que vayas a cumplir tal cual este año no vas a ser tutor y diga no ya no soy tutor y se queda la cara como diciendo a este le gusta este sí no diciendo viva fantástico mejor claro es decir piensa que la función del tutor del acompañante es esencial para la tarea educativa lo piensa porque si no lo piensas no lo nombres claro el gesto es y decir ya pero es que tengo esta plantilla y tienen que ser prácticamente todos he visto el gesto gracias sí es verdad pues tenemos como directores la enorme tarea de hacer que le guste sí si no es que tengo un claustro en el cual tienen que ser tutores todos como tutores hemos dicho que todos los profesores participan en la acción tutorial sí pero uno se lo coordina y si tienen que ser todos coordinar tengo digamos la faceta como director de que hacer pensar sí buena pregunta no 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 es buena es muy buena pregunta es decir cómo hacer que sea atrayente que se entusiasme con esto cuando sabemos que es esencial haciéndoles ver que esto es esencial que por encima de lo académico repito esto es fundamental es que tengo que partir por aquí porque si tengo que hacer una de cuál está cuál es la carcoma de la educación en España o en cualquier lado cuál es la enfermedad mayor que tiene la educación la falta de ilusión de quién de los profesores sí pero sobre todo te hago por encima de los profesores fijaros que ahora parece que se están dando cuenta sí pero la mayor enfermedad que tenemos ahora en educación es la enfermedad de la familia empieza por la familia el otro día perdonad que que diga si me decía me hablaba alguien del prestigio del profesor y alguien que no es de la rama me decía te voy a poner un ejemplo Jesús a mí y a todos los colegas que estamos allí se juntan cuatro personas y le preguntan como siempre ¿tú qué eres? yo soy el albañil y tú camionero y tú cocinero y tú soy maestro ¿quién de los cuatro tiene más prestigio? por la tele bueno bueno si te digo futbolista y te cuento dice no el que tiene más prestigio es el maestro es el profesor ahora de verdad lo dice aunque diga albañil dice sí pero tengo una empresa construcción que hemos hecho mil bloques de viviendas el camionero diciendo tengo una flota de 150 camiones el cocinero diciendo tengo cinco restaurantes y el maestro diciendo doy clase ¿quién tiene ahora más prestigio? o sea pero esto es decir tenemos que ir a la familia tenemos que ilusionar la tutoría por hacer ver al profesor que parte de su eficacia como docente está aquí está en la tutoría que hago en la familia en la que en la familia no se peguen en la tutoría por favor que las hay que la familia no destruya toda la labor que haces tú con el niño ¿se entiende esto? es decir la familia o sea que no estamos los centros educativos estamos solos ante los alumnos porque muchos de nuestros alumnos están solos esto es muy fuerte pero me sale están solos porque no tienen familia porque no saben que familia tienen y no digo porque es que el padre ya está no es la primera sino la segunda y es más le está diciendo que casi tampoco y la madre no sino que no existe la familia entonces si nosotros ilusionamos que nuestra labor como docentes es muy importante en la revitalización de la familia y con eso ayudar tu alumno joder es como nuestra medicina preventiva eso es el tema de medicina preventiva terapéutica ya curativa y demás nuestra medicina preventiva es ir a la familia hacer esta función de tutorizar a la familia yo sé que me he ido del tema lo siento porque las familias mis padres tenían el ejemplo de sus padres era de transmisión por decirlo me han educado como ellos han aprendido a educar vale sí pero hay momento dado que los padres de nuestros hijos de los alumnos nuestros ahora no han tenido ni van a tener digamos ese modelo de educativo de la familia porque no lo hay no sé si me entienden y tenemos que hacerlo nosotros porque es función educadora porque está dentro de nuestra profesión y no podemos o sea si decimos que esto es importante las TIC es importante para la educación ahora si tengo un colegio solamente se hace con las tablets solamente solamente con tablets desde primero de primaria es decir que es importante el tema innovación es importante hombre el que diga ahora mismo en materia educativa que no es importante se está guillotinando está directamente fuera del contexto lo sabemos y la familia si hay un profesor diciendo es importante las TIC sí y que hagas un curso en el cual vas a poder ayudar a muchas familias de tus alumnos porque eso te va a mejorar muchísimo una TIC una tablet te ayuda sí porque tengo app tengo hipervínculos puedo abrir un vídeo tengo el gestor planeta que lo hice todo ¡ay! ¡buas! pero si tú cuidas a la familia de ese alumno tuyo te va a ser mucho más funcional en la función educadora de ese alumno que el app tablet por ejemplo si yo tengo la familia unida a mí en un proyecto vital en un solo proyecto vital que es el proyecto personal de ese alumno lo tengo ganado ya tengo el camino completamente abierto para ese alumno que pero tenemos que entusiasmarlos si no tenemos la batalla a perder entonces ya cuando yo creerme que me encanta la educación y ser maestro dejemos que lo hagan a través del ordenador ya está en su casa si no creo de que esto tiene verdadero valor para el alumno y para la familia bueno sigo ¿piensa que está bien preparado para desempeñarse a función del autor? si te dice que no somos como nosotros somos el componente de la institución educativa que tenemos que prepararles nosotros ¿dispone el tiempo necesario para desempeñar esta tarea? ahí ya aquí hemos llegado aquí te quería ver 25 horas y encima tutoría preceptuación ¿no tienes 25 horas y no tienes 25 horas y preparas los exámenes en casa no tienes 25 horas y corriges y preparas el tema del día siguiente ¿lo haces? dejamos esa como ahí porque quiero llegar al final para decir en que dos lados estamos ahora mismo educación el modelo digamos el modelo o círculo vicioso y círculo virtuoso el círculo del estar y el círculo del ser ¿se siente a gusto con la entrevista con los padres o cada vez que sale hace y tú te lo encuentras y dices ¿qué tal? madre mía en las facultades hacemos roleplaying sobre el tema de tutoría pero hacemos muy poquitas créeme en mi grado vamos y aquí imagino y hacen aquí los alumnos lo que pueden pero la realidad le metes en la sala de tutoría con dos padres de tres o nuevos y eso puede ser la muerte profesional de ese profesor o profesora entonces ¿cómo se sienten? si se sienten ¿piensa que tiene ideas valiosas para ofrecer a los padres? bueno y después preparación ¿tiene experiencia? ¿dispone material? ¿sabe diagnosticar las causas de un mal rendimiento académico o personal? ¿sabe diagnosticar también el alumno las carencias emocionales? conoce el comportamiento de sus alumnos en la zona de descanso en el recreo lo sabe quien es un buen tutor cuando está en el patio estás hablando con otro profesor y estás enfilando a Juanito dice oye ¿qué te pasa? no estoy viendo a Juanito ¿y eso por qué? dice le queda dos minutos ¿para qué? para liarla ya verás dice ¿cómo? ya verás dos minutos menos ya menos un minuto y medio y ya verás oye ¿cómo sabías que le iba a liar? toma soy su preceptor soy su tutor en cuanto ha cambiado la cara en cuanto le han quitado la pelota en cuanto ha dicho uno tú no tiras el córner lo tiro yo digo ya está liada ya está claro lo conoce ¿sabe detectar los líderes naturales? es decir ¿qué tienen? ¿cuál es el líder? siempre lo hay bueno ¿sabe? bueno vamos a intentar perdonar inspirar confianza bueno ahí lo tenéis quiero pasar más bien a la confianza es decir si algo tengo que ver el tutor esto está sacado de ayer de un libro que os recomiendo por favor José Manuel Mañú yo creo que lo conocéis todo el mundo es manual de tutoría pequeñito pero pequeñito pequeñito es que la facultad o manda cosas pequeñitas o no se las leen o incluso viene alguien del coordinador del departamento y dice Jesús has mandado un libro de 150 páginas sí y son muchas más trabajos fotocopias no sé qué entonces tengo que buscar uno pequeñito pequeñito José Manuel Mañú ha estado en Gastelueta muchos años se ha hablado y es manual de tutoría de la auditoría Narcea y está sacado de eso una fotografía como veis de mala calidad diciendo que el profesor de Estel tiene que tener prestigio disponibilidad justicia confianza y como no me iba a dar tiempo además digo cojo uno el que más me importa lo que yo trabajo más que es la confianza ¿por qué? ¿por qué la confianza? mirad si no hay sin confianza no hay respeto o sea si no hay confianza no hay respeto no respeto a la persona y respetarlo como es como es esa persona como es el alumno con sus debilidades o sus fortalezas si es bueno o malo regular si es alto o bajo gordito o flaquito sin confianza no hay amistad no puedo tenerla porque sin ella no hay ni diálogo ni cordialidad ni consejo no la hay en estas reflexiones sin confianza evidentemente no hay sinceridad y normalmente temor miedo esto no que sea que sea cosa escolar esto es de la vida misma la vida misma sin confianza no hay libertad hay tensión en definitiva sin confianza no hay educación entonces al revés cuando hay educación podemos decir hay educación cuando hay respeto hay respeto venga otro verbo de la segunda que es lo que hay hay amistad la tercera sinceridad la última fácil libertad esto es la educación esto es y como consigo con todo eso como consigo respeto a un alumno o a una familia como consigo la amistad de un alumno a una familia como consigo la sinceridad como consigo que sea libre como con confianza evidentemente con confianza vale entonces si yo os diría como directores lo que hago es decir un director tiene que conocer sus alumnos y creedme que el despacho está bien tengo que hacer un papel sí pero tiene salud no con tengo gano la confianza cuando me ven en el patio gano mucha confianza cuando saludo a sus papás y hago una confianza cuando le digo ¡eh! le pones el pelo ahí y otro día le doy un un caramelo me lo traigo para cuando me va a surgir me va a surgir siempre y que decirle algo ya tiene ya tengo eso ganado y tengo me voy a tener confianza para decirle oye ese papel hombre fíjate cómo está tu colegio de sucio tu colegio si yo el primero que coge papel soy yo ¿me ayudas? voy a coger papeles no sé muchas veces los directores estamos más más al al despacho y tenemos que estar donde está la acción es como el coronel ¿no? o el general que manda sus tropas desde desde la oficina está en el campo de batalla es verdad pero hay que intentarlo hay que intentarlo claro si no es que me ve el alumno el director no es que cuando viene a echar la bronca pues evidentemente la confianza ahí es que no hay el director viene el director bueno pero sí hay que intentarlo claro atender para entender claro eso es la comunicación pero tengo que atender o sea tengo que tener la disponibilidad cosas que hacemos en la atención familiar cuando decimos a los padres que el tema de la adolescencia y demás que hay que animar a tus hijos para que se comunique contigo para que haya verdaderas caminos de comunicación todo lo que queremos sí por lo tanto tienes que cuando ellos te llamen la atención en el sentido de que requieren tu atención no le digas no puedo porque si no dirá tu hijo y dirá es que ¿por qué no has dicho esto a papá? porque nunca puede nunca puede siempre está trabajando está muy atareada está pa, pa, pa esto mismo dicen los profesores cuando dicen esto lo sabe tu profesor dice no lo sabe mi tutor porque nunca puede nunca puede está muy atareado cuidar los detalles absolutamente todo eso en colegio de familia es muy importante más que el masculino el masculino ya he visto el balón nuevo que te han regalado para las primeras comuniones vale pero las chicas son más ya he visto que has tenido un lazo quinto que ha puesto los detalles los detalles es muy importante para el tutor con los alumnos es decir que no pase por ejemplo eso de decir que estamos en orden o quincena valores por quincena o por semana vosotros no lo tenéis orden son de los primeros a septiembre octubre el orden tú te pasas a saludar a los chavalillos el orden fantástico y ves que es martes día 4 y está todavía viernes día 2 o día 1 a las 11 de la mañana o estás diciendo estamos valorando el orden y ves que la mesa pues no que tenga mucho orden el ejemplo el tema de cuidar los detalles porque se fijan en todo absolutamente en todo cumplir las promesas un tutor tiene que cumplirlas el tema de la sinceridad porque como te pillen alguna pues decir ¿qué decimos a los padres cómo tienen que fomentar la sinceridad con los hijos? ojo con lo que dices que si dices lo cumples por lo tanto eso se encarga de decir dos meses sin ver la televisión y se da la vuelta diciendo no se lo cree ni él el domingo hay partida de fútbol y va a poner él el primero el tutor igual ojo con lo que prometes yo les prometí las primeras comuniones que los tuvimos el sábado y si salen bien una bolsa de chuches fue el sábado una bolsa de chuches hoy a las 9 de la mañana ¿qué pensáis que me han pedido? ¿don Jesús ha salido bien? fantástico han salido muy bien ¿la bolsa de chuches? no me ha dado tiempo a comprarla hasta la cosa la bolsa de chuches porque hay que cumplir lo que dices por tanto ojo si tú dices que vas a dar la cara con el profesor de matemáticas para intentar arañar 25 centésimas de punto para ver si llegas al 5 cumple te peleas por él y que sepa que te has peleado por él actuar con integridad la tal pedir disculpas cuando se hayan producido equivocaciones saber lo que esperan de nosotros competencia profesional si no creen que esto es importante no ¿por qué se meten en el tema de las TIP? porque creen que es importante porque les ayudan en su función tienen que creer de que esto es importante que una de las que la herramienta para llegar a mi alumno es a través de la tutoría del acompañamiento de que el alumno es como es y lo quiero hacer o como es porque creo en ello ¿se entiende? por favor entonces claro que es decir la cosa es ¿cómo hacer creer que crean? bueno vamos a seguir un poquito bueno esto permitidme que lo vais a tener por lo tanto leer una diapositiva como digo no lo mío la disciplina como tutor de disciplina puede agradar o desagradar si agrada mantiene buen control si equitativa si desagrada evidentemente es tengo varias diapositivas de lo que es una cosa la enseñanza o agrada o desagrada no hay un término medio no esto es en la personalidad igual un tutor que agrada es frente a un tutor que desagrada cualidades quiero ir a estas lo quiero es otra película por no decir pero quiero decir ¿qué es lo que hago yo? bueno evidentemente el tutor tiene que ser por zonas primaria y secundaria son distintas en ideas resumen forma parte de la función docente ayuda a integrar conocimientos tutor es el profesor principal es indispensable con las actitudes las cualidades bien pero ¿qué es lo que hago yo? mira que decir como preceptor como acompañante de mis alumnos y de mis profesores que no se me olvida ¿qué es lo que hago? ¿saldrá mejor o peor? mira sentido de humor eso no significa que antes de salir de casa el chiste del día a ver un chiste bueno no sentido yo creo que ya incluso los santos lo han hablado de esto el sentido del humor de la alegría claro alguna vez hacerse el sordo el ciego el despistado no entrar en el trapo porque si no eso no se convierte un verdadero acompañamiento es que se convierte en en un monopolio don Jesús que me ha pegado no que Jesús todo tratar a los alumnos como nos gustaría que nos tratasen a nosotros en esa situación igual lo mismo ponte tú ponte tú en su situación en esa situación lo más eficaz para conseguir que un alumno cambie su comportamiento negativo es hablar con él evidentemente pero a solas afuera y si es posible fuera de las horas de las horas escolares sí de verdad yo tuve que aplicar a la CEDE de sexto a un colegio público público cuando hicimos público público y de verdad que el profesor de sexto me dio unas lecciones de tutoría que ya me hubiera gustado digo eso para mi colegio tenía en sí en su raíz de profesor digamos perfectamente asumido de que era profesor de sus alumnos de sexto en el colegio y fuera del colegio claro como era público tenía todos los casos sabidos y cuando digo casos drogas bueno todo lo que podéis imaginar y entonces y él estaba acostumbrado a que le llamaran a las dos de la mañana y dice don Julián me puede usted llevar a su casa porque no con estas condiciones no puedo ir a la mía de la pública y lo recogía eso es un tuto o sea si es posible fuera fuera pedir perdón y dar las gracias porque también nos equivocamos evidentemente a un hijo ¿cómo se le enseña a pedir perdón? pensando que los padres sepan pedir perdón mi hijo no sabe dar los buenos días lo dice usted hombre bajito o sea no le oye su hijo darle las gracias predicar con el ejemplo un alumno es mucho más que sus cualificaciones académicas evidentemente los alumnos tienen que colaborar en el mejoramiento en el cuidado del colegio y de su clase es su colegio no es el colegio de los legionarios no es el colegio de no 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 es tu colegio y como colegio como clase ¿te gustaría que esté así? no mejorala haz que lo mejoren tus compañeros influir en los alumnos para el bien practicar la lealtad en la sala de profesores como os he dicho es importante no olvidar a los padres no es que la garantía de intentar educar al hijo saber escuchar confiar siempre 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 y con esto que decía con él decía con estos bueyes es lo que tengo que harar sí claro los quería mejores no son estos Dios me ha dado esto pues esto bueno antes el tema de es verdad que hay que cambiar hay que cambiar el concepto de la tutoría también Richard Heber ahora el gurú del tema nos habla de los 10 pasos para el cambio nos habla explorar renovar creer cuestionar visualizar a otro lado compartir desarrollar elegir liderar transmitir yo sé que Richard Heber ha pasado por aquí y os ha dado alguna sesión es bueno desde ese punto de vista yo hablo de un cambio también yo hablo del cambio del círculo vicioso al círculo virtuoso ahora cada vez el vicioso se apoya en el ser y dice esto está mal se me ha quedado me ha quedado el otro me ha quedado el de atrás en el vicioso ese tengo en el estar tener tengo muchos alumnos tengo muchas horas tengo o tengo me falta material no tengo esto no tengo lo otro no tengo no tengo no tengo no tengo tiempo no tengo tiempo y yo quiero que vaya al ser que los profesores piensen en lugar de tener no tengo es decir tengo que ser mejor profesor tengo que ser más paciente más sensato más cariñoso perdón quitar vicioso eso está equivocado virtuoso tengo que ser menos irónico o sea ser más sincero tengo que ser mejor persona mejor compañero mejor marido mejor padre tengo que ser más confiado tengo que ser más humilde en definitiva tengo que ser más trabajador ese es el cambio que bueno ahora lo tengo al revés este es el realmente vicioso los profesores es decir tener yo quisiera tener mejores alumnos tener más tiempo para mí menos alumnos en la aula menos horas de clase mejor sueldo más más medios etcétera etcétera no tenemos que ir allí muchas gracias